Desde la localidad Kennedy, estamos ubicados en la calle 55 Sur con carrera 80 y es que hoy justamente los residentes de este lugar están celebrando 41 años sin intervención de esta importante vía. Mire, con dificultad tienen que pasar todos los vehículos, es un completo camino de herraduras. Está la calle 55 Sur con carrera 80. Justamente nos acompaña don Aldemar Rodríguez, él es el presidente de la Junta de Acción Comunal, que es lo que ustedes están exigiendo. Buenas tardes, bienvenido a City Noticias. Buenas tardes, sí, es que desde la 80 hasta la 80 de tres cuadras abajo, esto es un camino de herradura, como lo acaba de decir. En tiempo de verano, las casas llenas de polvo, tenemos adultos mayores, ancianos, mujeres embarazadas. Y en invierno, como no es resumir, se le está entrando el agua a las casas. Nosotros no le estamos pidiendo la continuación de la vía por ahora, que sabemos que hasta que no compren precios no lo hacen. Pero sí, el alcalde Escobar en su mandato nos había prometido el fresado, cosa que no lo han hecho. Y vamos allá, que está en estudio, que ya viene, que no viene, que no va. Entonces, realmente es muy lamentable el tema. Complicado el panorama de movilidad en este sector de la capital. Además, Miguel, esta es una ruta de los buses zonales del SITP, un completo camino de herraduras. Pero algo que también afectó la movilidad durante la mañana de hoy, fue un accidente que involucró un articulado de Transmilenio, un taxi y una volqueta. Tras esta colisión múltiple frente a la escuela de artillería en la avenida Caracas con calle 56 Sur, que involucró un articulado, una volqueta y un taxi, 21 personas resultaron lesionadas. Se presentan estos hechos por una falla mecánica que le presentaron a la volqueta, la cual invade el carrer de articulado, colisionan a parte frontal contra el articulado, el conductor de articulado intenta esquivarlo, y al intentar esquivarlo también colisiona contra un taxi. Según las autoridades, este articulado venía por la avenida Caracas en sentido sur-norte. Tras la colisión con la volqueta, terminó enviándolo a este sector. 21 personas lesionadas han sido trasladadas a diferentes centros asistenciales acá, cercanos a la localidad, ninguno de gravedad y ya estamos esperando el informe final de tránsito. Los ocupantes del articulado lesionado fueron remitidos a los hospitales Meys en San Blas y Tunal, donde reciben a esta hora atención médica, mientras el articulado de retirado para restablecer el paso en ese sector del sur de Bogotá.